A mí qué importa, soy directora A mí qué importa, soy camponesa A mí qué importa, soy princesa A mí qué importa, soy directora A mí qué importa, soy directora A mí qué importa, soy muy bonita A mí me importa si voy de mi bello A mí me importa si voy de Santo Antón A mí me importa si voy de Boa Vista A mí me importa si voy de Santo Antón A mí me importa si voy de Santo Antón A mí me importa si voy de Santo Antón A mí me importa si voy de Santo Antón A mí me importa si voy de Santo Antón A mí me importa si voy de Santo Antón Nunca importa si voy a Villarman ni, a mi que importa su amor está muy bien A mí qué importa si voy de playa A mí qué importa si voy de su mara A mí qué importa si voy de picos A mí qué importa si voy de Santiago A mí qué importa, vas tú, te voy bien A mí qué importa si voy de playa A mí qué importa si voy de tarrafán A mí qué importa si voy de caleta A mí qué importa si voy de cidad de bella A mí qué importa si voy de caleta Somos de vida bien, somos de muy bien Ni nada, somos de muy bien Somos de vida bien, somos de muy bien Ni nada, ni nada, ni nada Uy! A mí qué importa si voy de caleta